primero pide, 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 y al colocar el quinto lo colocamos y abriría hola amigos, bienvenidos de nuevo hoy voy a intentar la apertura de esta cerradura que me envía Michael potti314 muchas gracias Michael es una cerradura que está customizada por Boris es su cerradura número 3, a Boris en los foros se le conoce como ZBZZN me envía Michael la cerradura y mucha información de hecho yo creo que demasiada en su momento intenté abrir esta cerradura y tal y como decía Michael es cierto es muy difícil y no conseguía abrirla fijándome lo que tenía dentro estaba más pendiente de lo que sabía de ella que de lo que ella me decía la he dejado unos cuantos meses sin tocarla y hablando el otro día con Foxy me la recuerda y decido cogerla y simplemente ponerla en el aprieto y ganzuarla y se abrió hay muchas veces que la barrera la tenemos en nuestra cabeza y saber demasiado de una cerradura puede ser contraproducente es mejor escuchar lo que te dice la cerradura intentarlo directamente y no mirar ni siquiera la llave esta sería la llave como veis tiene un sexto bastante corto, un tercero también bastante corto pero la mayor dificultad es la forma de los pernos vamos a intentar ganzuarla y si lo conseguimos la desmontamos y vemos lo que lleva dentro vamos allá voy a utilizar este tensor casero y esta ganzúa barata, es un set de Klom vamos a acercar está cerrado, como podéis ver vamos allá de adelante hacia atrás, muy muy poquita tensión, gran parte de la clave está en la tensión prácticamente sostener el tensor en su sitio, pero muy poca tensión vamos allá, primero nada segundo nada, tercero nada cuarto al tocarlo cae en falso colocado quinto pide de nuevo un clic pide más sexto nada vuelvo al primero, primero nada segundo pide es un spool, lo colocamos perdemos el falso colocado al volver a tocar el cuarto al volver a tocar el cuarto vuelve el falso colocado quinto de nuevo un clic pide más dos sexto nada primero nada segundo pide de nuevo hace un clic hace un clic pierde el falso, cuarto de nuevo vuelve el falso coloco el cuarto quinto un clic dos lo colocamos lo colocamos lo colocamos como si cae en un falso colocado más profundo a partir de ahora ahora aún la tensión ha de ser menor porque si hacemos un exceso de tensión la cerradura se queda muerta y no dice nada no pide nada el segundo parece que pide algo tercero nada cuarto quinto, sexto parece que el sexto pide, le ayudo a volver hace un clic vuelvo al primero 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 pide hace varios clic vuelve el falso colocado primero, segundo colocados tercero pide es un spool creo que lo he colocado, se cae el primero, hace un clic dos, tres y creo que está abierto vamos a ver por qué me pega la leva atrás sí, está abierto como veis es difícil porque hay veces que colocas uno y salta colocas y salta el segundo, el cuarto constantemente pero realmente es mejor ganzuarla sin mirar nada y seguir lo que te dice ella ser más terco que ella y tarde o temprano abrirá no 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 bien, pues esto es lo que lleva dentro creo que coincide con lo que sí, con lo que envió Michael en la fotografía es una cerradura, ya digo, difícil no es fácil en absoluto pero que es mejor escucharla que estudiarla los pernos, primero y quinto, serían tipo spool segundo, tercero, cuarto y sexto son pernos normales y los contrapernos, el primero, un aserrado muy bonito segundo y cuarto unos pin-in-pin muy muy bonitos sería un perno en T seguido de un perno en vaso y tercero y sexto son spool con la cabeza redondeada desconozco cuál es el efecto que se consigue con ello el quinto es un spool bueno pues os acerco y esta habría sido la apertura espero que os haya gustado os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo un saludo un saludo y pues